¡Suscríbete al canal! ¿Y tu rutina cómo es? ¿Muy intensa? ¿Qué haces? No, tranquilo, tranquilo. Chao, chicos. Gracias. Ahí la tienen en uno de sus entrenamientos. Ella ha vuelto a las pasarelas, entonces tiene prácticamente todos los días que entrenar. Ahí la encontramos siempre muy tranquila y muy respetuosa, Guillermina Valdés. Y en instantes vas a escuchar la respuesta que emite acerca de las declaraciones de Evangelina Salazar al diario Perfil. Lo que sabemos en relación a su rutina de entrenamiento es que es entre dos, tres veces por semana, alguna semana excepcional, cuatro, que tiene un personal trainer que la acompaña a este gimnasio que es dentro de un shopping, por acá por el barrio de Palermo, barrio Parque, por allí, al mismo donde va la enana, que acá lo acota. ¿Qué opinas de las declaraciones que hizo Evangelina en Perfil? No sé qué declaraciones. Dijo que el hijo estaba muy dolido, que la familia había sufrido mucho. El hijo está en pareja hace mucho y fue aceptado a su novio, pero es como... Ahí está la respuesta, escuchen. Está hace como cinco meses de novio, chicos. Chao. Chao, gracias. Gracias, gracias. Tremenda, tremenda respuesta que da a Guillermina, como siempre. Perfil bajo, respetuosa, pero dice, su hijo está de novio, su novia fue aceptada y hace cinco meses que está saliendo con alguien. Bueno, pero es correcta la acotación que ella hace, ¿no?